Estar haciendo la habitación de Andy o la habitación de Toy Story en Toca Live World Por favor recuerden suscribirse, darle like Bueno chicos vamos a estar cambiando las paredes que es una de las cuestiones más importantes Aquí tenemos como un estampado de nubes o un empapelado de nubecitas Que dice que es el empapelado gratis y tenemos este que es súper parecido al que él tiene Pero necesitamos uno más oscurito Así que yo creo ya que este es más oscurito Un poquito más delgadito pero más oscurito Y creo que, creo que sí Y bueno vamos a estar usando la cama grande de la casa de mascotas Creo que estos nuevos paquetes me ayudarán muchísimo Y bueno, los paquetes gratis, el paquete gratis también me ayudará muchísimo Porque ya estamos usando como dos cosillas del paquete gratis Bueno tres Porque ahorita voy a poner una, la alfombrita gratis de esa De color azul que creo que está perfecta para reemplazar la que tiene El que es como una parecida a la de los Simpsons Bueno, ahorita tiene una sillita de escritorio Como un escritorio pequeñito Y aquí ponemos una mesita Como así estilo maderita porque él no la tiene como muy así exagerada No, es más sencillita Estilo maderita como que de este color, no sé Díganme ustedes en los comentarios De cuál es el color de la, pues, una cita Ay, por cierto, recuerden suscribirse Bueno chicos y ahí pues ya lo pusimos Ahora él se sabe que tiene un pequeñito estante para, pues, poner sus cosillas Por él en sí, sus libros Porque pues, eh, vemos que él tiene muchos libros Entonces es tan de bueno Casi nunca se nos muestran Sí, sí sé que es muy en la habitación de Andy Pero pues, como es que, no, no No vemos mucho en la habitación de Andy Y no sé, el armario El armario, no sé, pero pues Bueno No sé si ponía el armario porque no sé si tenía la misma ropa O si se cambió de ropa Bueno, no sé, él tiene panfletos de como que es un chico muy roquero Muy roquero, wow Es que le voy a poner este precepto y este preceptito aquí Y bueno, él tiene un... No sé cómo decirse Ah, disculpenme chicos Él tiene como una clase de televisorcito así antiguo No sé si ustedes se acuerdan de ese televisor Creo que así es, está súper parecido Y él tenía también como que una guitarra eléctrica Y en el nuevo paquete Que, bueno, este nuevo paquete Eh, nos ayudará mucho Para hacer esta decoración Bueno, también tenía unos raflecitos así de esta manera Y, ok, aquí está la guitarra eléctrica Que vamos a estar necesitando Para poder recorrer un poquito más Una de las partecitas importantísimas De la serie Es el... Como cofrecito que tiene Andy Le guarda todos sus juguetitos Así, un hombrecito, su brazillo Yo, yo sabía que tenía Yo sabía que tenía ese cofrecito Y dije, bueno, pues Esto es muy acorde con las cajitas que están en Tocaboca Porque está súper parecido a las cajitas que tienen en Tocaboca, ¿no? Y, bueno, ahora le vamos a poner unos pampletos Estos Que son súper perfectos también Para el estilo rockero de pampletos que él tiene Porque así Son un poquito de estilo rockero Y, bueno, él tiene muchos libros Pero eso lo vamos a poner un poquito más en detalle Ya saben, chicos Y, bueno, chicos Vamos a buscarle ahora Una pequeña lamparita Una lamparita Porque yo veo que necesita una lamparita Creo que también vamos a estar usando la lámpara gratis No sé, pero estamos usando en esto Muchas cosas gratis Y dos nuevos paquetes O sea, el paquete más antiguo Con los dos nuevos paquetes Ok, chicos Y, bueno No sé qué más ponerle Por la clase de decorativo O sea No sé qué poner Así que vamos a estar ahí Y, pues Voy a mejor poner los últimos detalles finales Y ahorita ya nos vemos ¿Ok, chicos? Bueno, chicos Y, bueno También tenemos estas cosillas Que son también la lamparita que tiene ahí Bueno, no es tan parecida Porque es como que la verde Que tenemos aquí en Tocaboca Perú de color roja Pero yo le puse esta No sé si, pues, se parecerá lo suficiente La que tiene Pero no sé Creo que la escritoria se ve bien Voy a intentar buscar más detallitos Como que los juguetitos Como que los juguetitos Pero no sé si encontremos juguetitos Como muy parecidos Ya que, pues, sabemos que No sé, chicos O sea, menos que, pues Tendré que estar recorriendo Todos los momentos que quiero Tantos juguetitos parecidos Pero dime unos minutitos Y voy a ver si encuentro Pues juguetitos así Parecidos a los que estaban en la serie Bueno, y ahí está Puse Este que es como una clase de maniquín Que sería el señor papa O un potato No sé Como llamarla O la patata Bueno Y, pero, pues Yo creo que está súper parecido Lo puse porque, pues Le puedes poner tantas decoraciones Como el señor papa Y esta que se podría hacer La chica que Ordenía a las O A las ovistas Y bueno, esto es Boss Light Bueno, no sé Y este sería nuestro vaquero Pero no sé Y este sería el perrito salchicha Y Este lo pueden encontrar en la tienda para niños Y este Es un Yo que No sé cómo se llama Y bueno Casi todos los juguetes Los puedes encontrar en la tienda gratis Y, pues El juguete del perrito salchicha Lo puedes encontrar En el mall Cerca a los juguetes Para los niños Y bueno, pues No sé A mí me encantó esta Esta habitación Me encantó Demasiado Ustedes díganme Si les gustó Por favor Recuerden suscribirse Darle like Y comentar Adiós ¡Gracias!